Señor ministro, no se escude usted en la justicia. Usted ha condenado a un señor inocente de haber asesinado a su mujer en Valladolid. Usted ha atacado la neutralidad de la justicia. Entonces, no se escude usted en una resolución judicial para ocultar las detenciones. Mire, es indignante ver cómo los que se juegan la vida por nosotros son pateados por los matones del señor Pablo Iglesias. Es indignante ver cómo la violencia contra la policía y contra los partidos de la oposición está inducida por el partido de Podemos. Señor Marlaska, la ocultación es complicidad. Y usted es cómplice de la farsa que montó el señor Pablo Iglesias para radicalizar la campaña. Y usted es el cooperador necesario porque ocultaba las detenciones mientras aireaba a los cuatro vientos las amenazas que recibían los miembros del Gobierno. Mire, señorías, no queremos un Gobierno que mienta. No queremos un ministro que oculte la verdad. Usted es el ministro de la ignominia, que no protegió a la policía ni a la Guardia Civil en la pandemia, que quiso controlar las redes sociales, que practicó la patada en la puerta, que acercó a Etarras, que fue condenado por ceses arbitrarios, que oculta una información gravísima en la campaña electoral mientras se sube a un mítin a decir injurias y estupideces, que encubrió a la Generalitat frente a la vacunación de policías y guardias civiles. Es decir, propio de la represión de dictaduras, semejante vergüenza jamás se había visto en el ministerio. Usted el otro día fue a presentar las señales de tráfico. Oiga, pues no sé, no debió de ver usted una que ponía esto a su nefasta gestión en el ministerio, o una que ponía calle sin salida a su trayectoria política, o una que ponía peligro de desprendimiento que todos vemos a su alrededor. Y la más importante, ni usted ni el señor Sánchez vieron la que le están colocando los españoles y recientemente los madrileños, la deceda el paso. Convirtieron sus ministerios en sucursales del PSOE en Madrid. Perdieron la honra para ganar las elecciones y perdieron la honra y las elecciones. Y mire, señor ministro, usted hoy es el peor ministro de la democracia, el peor. El otro ya se fue la semana pasada. Váyase usted, señor Marlaska.